Otro Chile es posible es el título de la publicación que presentaron en la Feria Chilena del Libro los dirigentes universitarios y en el que distintos autores entregan una visión de la actual situación estudiantil. En la ocasión la presidenta de la FEC comentó la necesidad de hacer profundos cambios al sistema. Hay mucha gente que cree que un gobierno de Michel Bachelet puede constituir una alternativa. Yo creo que difícilmente si no hacemos cambios sustanciales al sistema político económico. Y no sé hasta el momento si hay disposición a hacer esos cambios por los que antes no han gobernado durante 20 años y no lo han hecho. En tanto el Colegio de Profesores se sumó a la convocatoria a la marcha y el paro de 48 horas a partir de este jueves realizada por la CONFET. Es una jornada de 48 horas de carácter nacional que por primera vez se hace una marcha nacional que consiste en ir todo a Valparaíso y después a Santiago, copar el Poder Legislativo y al otro día el Poder Ejecutivo y con paralización nacional de actividades. La idea es que el jueves la marcha comience en la Plaza Sotomayor rumbo al Congreso en Valparaíso mientras que el viernes partiría en Plaza Italia para terminar con la entrega de una carta en la moneda. Javiera Silva, CNN Chile.